¿Qué es lo que ustedes van a observar o van a aprender en la unidad 4? En la unidad 4 vamos a ver también pequeñas estructuras hidráulicas en canales de conducción y a la vez haremos una breve introducción al flujo no permanente en canales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Siempre partiendo del concepto, siempre conociendo la metodología y a partir de ella aquí no vamos solamente a ver obras de conducción, vamos a ver obras de regulación, de protección y de medición. Háblese de regulación con puertas y vertederos, hablamos de protección cuando estamos hablando de estructuras también como alivaderos o medición, estructuras de medición. Entonces ustedes primero van a conocer el concepto, van a saber aplicarlo y finalmente pueden elaborar diseños hidráulicos de estructuras de regulación, protección y medición, siempre respetando o pensando en atender las demandas existentes. Por ejemplo, tenemos una estructura hidráulica llamada posa disipadora, donde ustedes pueden ver el efecto de esta caída y aquí estamos intentando con un grupo de alumnos tomar la velocidad, la velocidad que tiene este flujo de agua en ese instante. Entonces, ¿qué es un aliviadero? O también en algunos casos le llaman vertedero, estructuras que protegen. ¿Y por qué nos protege? Porque expulsan todo exceso de agua por encima del nivel normal. O sea, si este tiene, digamos, dos o tres centímetros más de la altura total del canal, o en este caso del tirante, inmediatamente el flujo de agua sale. Por eso es que decimos que es una estructura de protección. ¿Qué es una caída? Es una estructura que emplea el desnivel para a partir de ello dejar caer el agua, obviamente cambiando de rasante, y para ella va a construir en la parte baja, que se va a generar bastante energía específica, una estructura llamada disipadora de energía. Como ustedes ven aquí, aquí está la posa disipadora y aquí se construye para que esta energía que usted está observando se disipe en esa caída. También podemos hacer, como decíamos, en el caso del flujo gradualmente variado, aplicando el flujo rápidamente variados, hablamos de rápidas, que son estructuras diseñadas en tramos pendientes muy pronunciadas y que va, pues, a una gran velocidad, y necesariamente en la parte baja se generan regímenes turbulentos, ¿no? Con gran energía específica sobre todo, ¿no? Y aquí tenemos, justamente, esta es una rápida, rápida la mora, que está ubicada o pertenece al proyecto especial Chinecas, y esta es una posa disipadora. Es donde se va a disipar, aquí están los dados, aquí es donde se genera la caída y aquí es donde se busca que esto no dañe la estructura, como están viendo en las paredes en ambos márgenes, ¿no? ¿Y por qué es importante para concluir, no? Para concluir esto, decimos, ustedes pueden terminar, o al concluir esta parte, a elaborar diseños hidráulicos de las principales obras de regulación, ¿no? Para concluir esto, decíamos, es una rápida, la rápida de la mora, que, por lo tanto, ustedes pueden aplicar, señores, en su desarrollo profesional. Para concluir, este, decíamos, es una rápida, la rápida de la mora, que, por diferencia de presiones y pensando en la aplicación de este tema, podríamos generar energía específica como el que ven ustedes al costado, ¿no? Entonces, esta es la aplicación directa de un tema importante y, en su caso, ustedes, en qué lugares en los cuales ustedes están viviendo tienen situaciones como estas y, de repente, podríamos pensar en proyectos pequeños que, a la larga, se pueden convertir en realidad de apoyo a vuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.